Esta noticia que dice que el director de Red.es que recibió las cartas de Begoña Antite que conoce a Barrabés desde hace 20 años. Señor Pérez Roldán, todo suyo. Pues en efecto, vamos a ver, ya salió en su día publicado muy al principio que quien llevaba el tema de Red tenía alguna relación con Barrabés. Pero claro, aquí la ventaja que tenemos es que todavía quedan periodistas que les gusta investigar, les gusta hacer cosas y buscar la verdad y acaban encontrando la verdad. Y entonces resulta que todos esos contratos que se le adjudican a él que antes no había recibido ninguna adjudicación porque es que su grupo de empresas llevaba muchos años en funcionamiento y empieza a recibir adjudicaciones. La primera es con el... Siempre dicen que no tenía nada que ver el gobierno porque era el Ayuntamiento de Madrid. Pero claro, era el Ayuntamiento de Madrid de Carmena que fue la gestión de la nave. Bien, de Carmena con el apoyo del PSOE. Y a partir de ahí empiezan los grandes contratos de las cartas, son los de Red. Y parece ser que hay una relación de amistad entre quien daba la orden de adjudicación y el que recibe las adjudicaciones. Pero en fin, todo eso lo está investigando la UCO porque es objeto de un informe específico de ese tema que tendrá que salir, tendrá que salir antes o después porque ahora estamos tan, tan, tan... Hay tantos procedimientos, tantas querellas. Ahora mismo lo de Valencia. Claro, sinceramente, esto hay que reconocerlo, los cuerpos de seguridad españoles, la policía, la Guardia Civil, están saturados. En la Guardia Civil los cuerpos de investigación están saturados de la corrupción, ahora el drama de Valencia. Entonces, van a ir a ir despacio, saldrá. Pues amigos, vamos muy rápido. La verdad que es que el tema de Valencia nos lleva prácticamente todo el programa. Pero empezamos a entender por qué Delsi, vino Madrid, por qué Delsi se reunió en la India o con Sánchez o con hombres de Sánchez. Atención, que el negociete puede que no estuviera en las maletas, el negociete puede que estuviera en el petróleo. Vean esta noticia. Delsi Rodríguez fabricó un documento para Aldama en el que el régimen de Maduro ofrecía gasolina y petróleo a Globalia. El señor Aldama ha sido detenido por directamente defraudar 210 millones de IVA. Señor Venegas, si eso es el 21% del IVA, estamos hablando casi de un negocio de mil millones de euros. Bueno, yo quiero hacer la E3, no es fácilmente comprobable. Y en esos mil millones de euros, pues oye, seguramente que eso es mucho más apetecible que los 50.000 que cobraba Begoña de Elie, de la Complutense y de otros. Bueno, pero todo cuenta. Yo ahí discrepo. Yo creo que en las maletas también había dinero. Todo es dinero. Todo es dinero. Y evidentemente lo que estaba diciendo Pérez Rolán es cierto. Es decir, son tantos los frentes. Claro, que van a ir de fácil. Son tantos los frentes. Pero cree usted que Sánchez, una de las cosas que habló... Oye, todo presuntamente, porque eso no tiene que decir un juez lo que estamos hablando, si es culpable o no. Oye, ¿y cómo solucionamos esto del tema de los combustibles? Porque a nuestro hombre de franquicia le han pillado. Claro, bueno, es que... No, pero yo creo que el otro día hablaba con un compañero y me decía, bueno, por lo menos Coldo ya ha caído y no sé qué. Y otro le contestaba y dice, bueno, cuidado, es que aquí Coldos hay muchos. Es decir, el problema del Partido Socialista es que ahora conocemos a Ábalos, que ha sido, digamos, el capo o el capitán de los capos de Sánchez. Pero, evidentemente, cada vez que descubrimos una nueva frente empiezan a aparecer más y más implicados. De hecho, si el PSOE sigue gobernando, quizá dentro de año y medio estemos hablando de las comisiones que se han llevado para la recuperación de las carreteras a Valencia, porque hay que construir puentes, la rehabilitación de edificios. Bien, y seguramente estemos hablando de esas comisiones. Aldama ya no será porque está en la cárcel, pero alguno de los amigos de Aldama que está todavía libre quizá esté por ahí ya dándole vueltas a por dónde puede cobrar comisiones. Eso lo tenemos que tener. Habrá que vigilar todos los contratos de comprar palas y cepillos que hayan hecho a partir de un momento determinado.